Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Te doy gracias Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Gracias, muchas gracias Le cantamos a ti Señor Te damos las gracias Cántalo de nuevo Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Dale gracias